hola yo soy el andro jd y bueno creo que se va a escuchar este micrófono bienvenidos a este vídeo último el último vídeo del año y me tengo que apresurar porque justo es 31 de diciembre y quiero subir este vídeo ahorita así que vamos a terminarlo bien rápido así lo que sea y lo que vamos a hacer es una dinámica que dijo luisito comunica bueno no lo dijo como tal pero yo la quiero hacer porque me parece no es entretenido el chiste es que voy a se trata de decir mis propuestas de año nuevo y reaccionarlas en un año y bueno vamos a empezar mi primera propuesta de año nuevo oye si mi primera propuesta de año nuevo para el próximo año más bien es aprender inglés yo ya sé un poquito de inglés pero como muy básico y no sé que quizás aprender más inglés me ayudaría en algo por ejemplo puedo decir ahí en la madre english for de casas seco como era firse papá papá ahora otra propuesta daño nuevo es la de hacer ejercicio y bueno ya ahora a ver otra propuesta de año nuevo que tengo es a comprar una nueva computadora y si ya compré el procesador de hecho hoy mismo te llega leandro así que ya tienes el procesador ya no hay paso ya no hay vuelta atrás ya tienes que comprar una a320 mk ultra controlados por la élite tienes que comprar mínimo 8 de ram y ya algún día 16 pero me comentan que quizás no aproveche mucho la ram y computadora pero quien sabe ahora también tienes que comprar una ssd de 500 gb si es que no cambia su opinión a ver ya tienes que comprar eso pon atención tenías que ver comprar un gabinete que se viera chido 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 que no fuera cualquier tontería si estás grabando si estás grabando y que más y a ver ya dijimos la tarjeta madre el procesador ya lo compraste la debe ser de 3200 megahercios almacenamiento ya creo que ya es todo tienes que comprar todo eso hay una fuente de poder de 500 watts ebga white con eso ya lo tienes a ver si le hiciste porque no confió mucho pero ahorita tu computadora ya está super madreada y pi está valorada en 900 pesos que son como 49 dólares las teclas las teclas la s cuando le picas a la s brinca la p y la flechita derecha ya no existen tiene cinta ya no la puedes cerrar por lo tanto no te la puedes llevar se le descarga la pila en 20 minutos no en 15 y ya y ya otra vez eres anti hacker tiene tu canal tiene 569 suscriptores a ver si lo haces llegar a 1000 y este a el próximo año que deberías no te fijes ya tanto en los números porque con tu solo por ejemplo sube solo mi demora porque sabes que que vas a llegar a esos a esas visitas pero es que es que hay que ser realistas subir mi demora no ayudan mucho síguelo subiendo pero más general o sea no solo pongan mi demora porque si en un diagrama ehm escribíamos la cantidad de gente el porcentaje de gente que ve mi demora y que ve cosas más generales por lógicamente solo vas a traer público de mi demora y si no es mucho pues te vas a quedar estancado por muchos años así que trata de hacer contenido más general y dices que te quieres crear un nuevo canal pero la verdad no tiene sentido puedes seguir con ese y subir lo que se te pegue la gana o sea no 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 creas que ya es un canal contaminado no puedes subir lo que sea y obviamente la vas a perder visitas porque los que se suscribieron no se suscribieron por eso se suscribieron por mi demora así que no importa si si pierdes visitas a tarde o temprano tendrían que llegar nuevas así que por ejemplo en este vídeo no va a tener más de 20 visitas probablemente pero no significa que esté mal significa que estás haciendo algo diferente y pero y puede funcionar así que trata de hacer eso que más puede ser no voy a ser probar la prepa por favor termina la mínimo que más puede ser consiguió un trabajo en internet hay un consejo que dijo dalas que trata sobre si el salario mínimo en tu país bueno en el en todos los países pues es difícil vivir con eso pero el salario mínimo por ejemplo de estados unidos de otro país debe ser grande para ti así que si consegues un trabajo en internet y rompe los precios del mercado puedes ganar mucho dinero pero cómo lo harás no sé ahí tú te haces voladas ahorita estás pensando en hacer dibujos banners logos todo eso que sabes hacer y venderlos pero tienes que mejorar la técnica porque se ven muy chafones la verdad así que tienes que practicar eso y ya después abrir no te acabes canción ok si puedes has contenido tipo dando tus opiniones sobre cosas así como lo hacen todos bueno no es porque querer copiarles ni repetir contenido pero es que te gusta dar opiniones y literal no en vez de tenerlas ahí ocultas pues podrías publicar videos de eso o sea serviría algo y aunque no seas la gran cosa y te puedas equivocar pues no hay pedo o sea tú hazlo tú aviéntate sin miedo al éxito papá eh que más pues ahorita más bien en la prepa la verdad así que sigue así y ya durante el año ve grabando cosas como lo hizo luisito y ahí tú verás verás que igual y queda chido ese proyecto que la verdad si quiero se escucha chido la verdad eh y ya y mira aquí te voy a exponer pero mira la gente el contenido que a veces la gente pide es no safe of no safe for work que es básicamente contenido no sé ya sea erótico y la fregada dibujos más que nada así que trata de aprender eso yo sé que es raro pero pero puede que funcione no sé mínimo para tener un pequeño un pequeño ahorro y bueno ya no tengo más cosas que quiera o bueno quizás si pero ya en el año así que vamos a ver que tantas cosas se cumplieron y que tantas cosas han cambiado te cuentes todo a todos o sea no esperes que la gente hable de lo que estás haciendo porque no sé o sea no tiene sentido la verdad o sea por qué harías eso eh no tienes novia ya otro año más ya van cuantos años van ya como tres años sin novia no importa solito estás bien no apresures las cosas que más mmm la verdad ya no hay nada así que date y disfruta de la vida así que adiós nos vemos hasta el 20 de enero ¡Haaaa! Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap